Bienvenida a la siguiente parte del capítulo 64 de CFDVOS, año 2023, vamos a continuar en meta. Porque Juli me tiene al borde de un colapso. Juli, la verdad, aquí es donde yo digo, hay personas que no son aptas para estar en la final. ¿Por qué? Porque yo creo que las personas que son aptas para estar en la final son las que nunca tienen una falla y las que suelen tener falla es mínima, pero Juli cometió tremendo fallota. Tengo que decir lo que Pechuguín me representa el día que yo hago pierna enfocada en glúteo. Termino así arrastrándome por el gimnasio y suplicando agua y no es horrible. Pero vamos a ver el momento más gozoso de la competencia, el momento de Escudero. Sí, señores, Escudero se robó toda mi atención. Miren esa presión, esa puntería de mi plantito, mira. Me sobraste, Escudero. Felicitaciones. Y si fuente me representa cuando no me hacen caso. Pobre hijo de esa mujer, joda. Gano beta, ya yo lo había dicho como goza rara. Yo honestamente me siento muy feliz por beta, aunque por alfa no, porque marica está la flaca en alfa, mi flaquita cabuna, 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 es muy hipócrita. Pero la flaca, mi marimancho, ahí está yo, pasando hambre, pobrecita. Voy a decir por qué me gusta la prueba de agua, el bolsazo. Mira, por esta razón. Es que mientras ellos festejaban que ganaron, yo estaba así mirándoles a ellos. Rapelo, ya entiendo por qué Juli se perdió contigo en esa discoteca dos horas, ya entiendo el por qué, papi, ya entiendo el por qué, mi amor. ¿Eso qué es B? Ay, ya entiendo por qué la novia de Ricky dejó todo por ese hombre. Me encantó que la propia Andrea Cerna le dio protagonismo a Jan, delante de todo alfa y de la cifuente que habló y dijo que Jan no era tan bueno. Tómalo tuyo, bebé. Inteligente, guapo, humilde, sencillo. Cuando se emborrachas pierde la cabeza, pero a todos nos ha pasado. Quiero verte en la final y quiero verte ganar esa copa. Por favor, jurame que vas a ganarte esa vaina porque yo quiero. Ay, chao. Ay, chao. Me fascinó como todo beta levantó el ánimo de escudero. Sin menospreciarlo, sin hacerlo sentir mal. Hasta él se puso los ojos guaraperos. Pero es que es verdad. O sea, yo creo que el desafío también me ha enseñado eso, que aquí no es el que tenga mejor cuerpo y el que tenga medallas. No, no, no. Aquí está el que sea fuerte de mente. Y este tipo ha sido muy fuerte de mente porque aguanta tantos ciclos con hambre, dormir en el piso casi todos los ciclos. O sea, básicamente el tipo merece un cupo dentro. Al igual está la propia Sara. Porque honestamente en prueba no le dan mucho, pero en convivencia han soportado todo. Y ahí es donde uno dice.